Bueno, estoy con mis panas aquí, Buisin y Yandel, muchachos, algo que quieren decir para YouTube, que tenemos nuestro canal ahí también. La gente de YouTube, estamos aquí, el trío dinámico, el Gunter, que es uno de los más fuertes pilares. Díganlo, que va a poder tener su próximo disco. No hay para nadie, y el hombre ha apoyado fuerte en nuestra carrera, y aquí estamos apoyándolo, así que no te duerma. Joe, Joe, el próximo disco es coming soon, ¿ok? El trío dinámico. El trío, el NU. ¡Bum!